El Papa dio este miércoles su última audiencia antes de su renuncia, anunciada ya para este jueves 28 de febrero. En su última audiencia pública, ante una plaza de San Pedro colmada por más de 100.000 fieles, Benedicto XVI afirmó ser consciente de la profunda gravedad y novedad de su renuncia, pero dijo que dio ese paso con un ánimo sereno y agradeció a todos el respeto y la comprensión con la que han acogido esta decisión importante tomada en plena libertad. El Papa sostuvo hoy que en su pontificado tuvo momentos de alegría, pero también difíciles, que siempre se sintió protegido por Dios y aseguró que su renuncia no significa volver a la vida privada. No abandono la cruz, sigo de una manera con el Señor crucificado, sigo a su servicio en el recinto de San Pedro, afirmó. Reiteró que renunció al papado en plena libertad al notar que sus fuerzas disminuyeron, y no por su bien particular, sino por el bien de la Iglesia. Benedicto XVI pidió que recen por él y por los cardenales, llamados a la delicada tarea de elegir a un nuevo sucesor en la Catedral del Apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todo el pueblo santo, os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por vez primera la buena noticia, el mensaje de la verdad. Esta se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que la escuchasteis y comprendisteis de verdad lo generoso que es Dios.